La Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales La Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales Sí, bueno, les agradezco la invitación y en primer lugar aclaro lo de la militancia. Yo no soy militante de hace mucho tiempo, décadas, de ningún partido. Me considero integrante del movimiento popular chileno desde mi adolescencia y siempre marchado junto al pueblo y mis compromisos se tienen en ese sello. En ese sentido debe entenderse el concepto de militancia. Ahora, yendo al tema que les interesa a ustedes, se ha producido, como se sabe, un cambio de gobierno hace pocos días. El 11 de marzo asumió la presidencia de la República Gabriel Boric, que es un joven político, tiene 36 años. Emergió del movimiento estudiantil del 2011. El año 2012 está el presidente de la Federación de Estudiantes de Chile y logró el triunfo en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, el balotaje, del 19 de diciembre del año pasado, 2021, alcanzando una cifra bastante agrupada, 55% de los sufragios. Pero, escalando bien en lo que ocurrió, uno se dará cuenta de que 30% de esos votos son prestados, en el sentido de que él obtuvo cerca de 25% en la primera vuelta, y el 30% de los votos que logró sumar en la segunda vuelta, votos propios, corresponden más bien a personas, movimientos políticos, organizaciones, que optaron, en muchos casos, por lo que acá se denomina el mal menor. Entonces, que ante la alternativa, pues, al primer caso, la representante del extrema derecha, y Gabriel Boric, muchas personas, tuvieron que votar con Boric para evitar el mal mayor representado por Kast, que algunos identificaban, pero obviamente en el juicio, como fascista, o neofascista. Eso pasa de que, se trata de liberal, con posiciones, sin duda, de la extrema derecha, como debería más bien calificar como post-fascista. Pues bien, Boric asume el gobierno, no con un programa, por otras formas, reformas que se han ido recortando, con el tiempo, el programa de Boric, a través de sus propias declaraciones, se fue moderando, entre la primera y la segunda vuelta electoral, y desde el 19 de diciembre, se ha ido aún acotando más, y las últimas declaraciones y actos, del propio Presidente de la República, y de sus ministros, o colaboradores más cercanos, nos indican, que estas reformas, van a ir acotándose, restringiéndose cada vez más. Algunos actos de gobierno, algunos hechos ocurridos en los últimos días, lo indican claramente. Algunas medidas, tienen que ver con, dar satisfacción al centro político, o incluso a la derecha política, para que esta no se sienta amenazada, para que los sectores sociales, representados por la derecha política, no se sientan amenazados. Esto es una serie de, señales de gobernabilidad, pero de gobernabilidad sistémica, es decir, de reformas, que apunten a, afirmar el orden social existente, dando cuenta, con algunas reivindicaciones, parciales del movimiento social, sobre el cual, se basó, para llegar a la presidencia, de la República, pero sin alterar, las bases fundamentales, del modelo. Y esto se ve, tanto en el plano, socioeconómico, como político, e incluso en los nombramientos, en puestos claves, de personajes, y que tienen un perfil, bastante conservador. Todo ello, un considerar, algunos, errores, o actos políticos, fallidos, que han ocurrido, en tan solo, una semana del gobierno. Recordemos que lo asumió, el viernes 11 de marzo, y, el fin de semana, que le sucedió, fue más bien, defectejos, el gobierno efectivo, el lunes, de esta semana, que está terminando, y no empezó mal, empezó con una, una fallida visita, de la ministra, del interior, Iskia Sitches, que es la propia coalición, del presidente Moritz, del Frente Actio, a la comunidad, Temucu y Cuyo, la comunidad mapuche, muy combatida, allá fue recibida, por disparos al aire, no sabemos, quién los efectuó, tuvo, que retirarse, y los dirigentes, de la comunidad mapuche, señalaron claramente, que esa visita, no había sido coordinada, con ellos, y que, no se pueden, realizar este tipo de acciones, sin respetar, los protocolos, diplomáticos, históricos, que ha tenido, el pueblo mapuche, y sobre todo, que no hay posibilidad, de que, se mantenga, por eso, por la militarización, de la laucanía, ¿sí? No, porque por ahí, se corta un poco, esto que has, relatado recién, se puede interpretar, como un, intento de amedrentamiento, de esta comunidad, no sabemos, quién hizo, esos disparos al aire, no sabemos, si fueron, los pueblos comuneros, mapuches, si fueron, guardias forestales, de las empresas forestales, que han invadido, el territorio ancestral, del pueblo mapuche, si fueron, paramilitares, de grupos, de extrema derecha, o de narcotraficantes, que actúan, en la zona, que es muy difícil, decirlo a ciencia cierta, pero, de lo cual, sí tenemos certeza, que es el rechazo, de las comunidades, mapuches, en resistencia, a la forma, como la ministra, sin consultar, a las propias comunidades, intentó establecer, este diálogo, de eso, ahí, se siente absoluta. Bueno, yendo un poquito, para atrás, en el proceso, chileno, porque, la rebelión, llamémosle, rebelión popular, hay distintas, bueno, siempre hay discusiones, alrededor de las categorías, pero bueno, llamémosle, rebelión popular, para que acá, la audiencia, nos entienda, ¿qué pasó, desde octubre, de 2019, a la actualidad, sucintamente, porque, digamos, la expectativa popular, o por lo menos, de la militancia, en la Argentina, era, bueno, Chile, va a pasar algo importante. Revolución popular, es precisamente, el concepto que utilizo, en contradicción, en diferencia, con el término, de la estadía social, que, en el que más frecuentemente, usa la prensa, y los integrantes, de la casta política, y buena parte, de la opinión pública, también, porque el estadía social, no da cuenta, de la profundidad, de la persistencia, de las reivindicaciones, ni de las proyecciones, políticas, de estrenzamiento, de la gran masa popular, chilena. Así que, la opinión popular, es el término, más acertado. Bueno, ocurrió, que ante esta tremenda, muestra de rebeldía, popular, la casta política, reaccionó, luego de, una represión, ceros, de varias semanas, primer mes inicial, y lo que se han que continuó, en los meses posteriores, reaccionó, ocurriendo, una maniobra, política, muy astuta, que se plasmó, el así llamado, acuerdo, por la paz, y la nueva, por la paz social, y la nueva constitución, que se entregó, a la opinión pública, entre años y medio de la noche, como decimos, porque fue a las dos y medio de la mañana, la madrugada del 15 de noviembre 2019, acuerdo, que, posibilitó, un proceso constituyente, normado, para el parlamento, acotado, de manera, tal, de impedir, el funcionamiento, de una auténtica, asamblea constituyente, libre y soberana, entonces, uno de los poderes constituidos, del estado, el parlamento, le rayó la cancha, como decimos acá, estableció, las normas, los límites, los procedimientos, para un proceso, constituyente, que fue una forma, de responder, a la reivindicación, popular, de, una nueva constitución, para Chile, pero, a través de la vía, plenamente democrática, la asamblea constituyente, y en vez de una asamblea constituyente, esta casta política, uno de los cuyos integrantes, era el entonces diputado, Gabriel Boric, firmante, en ese acuerdo, nos entregó, un sucedáneo, de asamblea constituyente, a la convención, constitucional, y digo, que esta no es una verdadera, asamblea constituyente, porque no es un organismo, libre y soberano, no es, ni siquiera, libre y soberano, para determinar, sus propias, normas de funcionamiento, del momento, en que el acuerdo, del 15 de noviembre, y la, consiguiente, reforma, constitucional, que habilitó, el concepto constituyente, del cierre, del mismo año, establece, un elevadísimo, por un suplomayoritario, de dos tercios, para aprobar, cualquier, norma, de la nueva constitución, y como si fuera poco, esta misma reforma, constitucional, de lo exigen al acuerdo, del 15 de noviembre, estableció, que los tratados, internacionales, firmados por Chile, cerca, de 30, tratados de libre comercio, más algunos, de derechos humanos, no pueden ser, modificados, por la convención, constitucional, es decir, cambian muchas cosas, pero esto, ustedes, no me lo cambian, esto tiene que ver, con los lazos, internacionales, que atan a Chile, al modelo, neoliberal, lo que, permite pensar, que, aunque, la nueva carta, constitucional, componga, de manera, retórica, la proclamación, de muchos, derechos, y pueda salir, una constitución, bonita, estética, presentable, en sus formulaciones, en la práctica, en muchos aspectos, va a ser, inoperante, puesto que, en muchos trabajadores, las disposiciones, que podrían, permitir, cambios más radicales, más prácticos, no van a ser posibles, porque el cuero, en los dos tercios, es imposible de lograr, y, en segundo lugar, porque una serie, de medidas, que necesitamos, para romper, con el modelo económico, y social, neoliberal, no podrán ser adoptadas, su pena de pasar, a llevar tratados internacionales, que implicaría, el reclamo, ante tribunales, de comercio, u otro tipo, de organismos internacionales, por los grandes intereses, que pudiesen verse, afectados, de manera tal, que tenemos, este proceso constituyente, un proceso constituyente, acotado, de tal manera, que sea, lo más inocuo posible, respecto, de los grandes intereses, sistémicos, que los pueblos de Chile, necesitan, necesitamos, transformar, si queremos cambiar, en algo, muchas vidas, que es el nuevo, programa general. Te hago una, una breve, pregunta, bueno, pudimos observar, que, digamos, el plantel, ministerial, que plantea, o que pone en disposición, Boric, tiene más continuidades, que rupturas, inclusive, la persona, más rica de Chile, felicitó, digamos, a quien Boric, fue poniendo, en distintas carteras, mi pregunta es, ¿cuál es la situación, de movilización, del pueblo chileno, ante, la convención constituyente, que tiene estas características, que vos mencionas? Vivimos en un momento de refugio, la situación actual, no se parece en nada, a la que conocimos, y que, dio la vuelta al mundo, entre octubre, de 2019, y marzo del 2020, porque, a partir del 15 de noviembre, luego del acuerdo, o la paz social, fíjate, el acuerdo con la paz social, lo primero, la paz social, es el primer objetivo, de esta gente, Boric incluido, lograr la paz social, la nueva constitución, y el conflicto, que exactamente, ¿qué es la paz social? Es el orden social, favorable, a las clases dominantes, en cualquier país del mundo, eso es la paz social, pues bien, el acuerdo del 15 de noviembre, produjo, una desmovilización parcial, por eso modo, te lo puedo decir, por haber participado, numerosas manifestaciones, en plazas de dignidad, y en otros lugares, poco después, de ese acuerdo, la mitad, de la población, se desmovilizó, pero de todas maneras, eso significaba, que quedaron, cientos de miles, en la calle, y el segundo elemento, que terminó, por culminar, esa desmovilización, fue, la pandemia del COVID, a mediados de marzo, de 2020, Chile, entró, en un estado, de emergencia, o excepción, sanitaria, con cuarentenas, perdonadas, de gran parte del país, con toque de queda, en todo el país, toque de queda, larguísimo, que duró, muchos meses, a lo cual, se sumaron, una serie, de condiciones, desfavorables, para la mayoría popular, paro, cesantía, despidos masivos, desfavorables, económica, hambre, y todo eso, redundó, en clima de desmovilización, aun cuando se mantuvieron, durante, el otoño y el invierno, del 2020, por zonas de resistencia, restringidos, acotados, y, la combatividad, y el sabor popular, del 2019, se orientó, más bien, ya, vísperas de la primavera, en una perspectiva, en una clave política, esto es, eh, con vistas, al plebiscito, de octubre, del 2020, que habilitó, el proceso continuo, mediante, un trinfo, abrumador, del apruebo, ya, pero, eh, toda esta situación, este, gran pedido, eh, condicionado, por los elementos, que señalaba, le permitió, a la carta política, y al sistema, retomar el control, de la situación, desmovilizar, a la ciudadanía, y esta desmovilización, ha tenido incluso, efectos, en el plano, político, pues, si bien, en el plebiscito, del 25 de octubre, del 2020, participó, un porcentaje, inusitado, eh, para, los estándares, chilenos, de los últimos años, de, de personas, en el plebiscito, cerca del 55%, muy pronto, los porcentajes, de participación, empezaron a bajar, acercándose, a lo que habían sido, eh, 10, 15, o 20 años, esas tasas, apenas, superiores, al 40%, la dirección, de convencionales, constituyentes, realizada, siete meses más tarde, participó, apenas, el 42%, de la persona, habilitada, para hacerlo. De manera tal que, podríamos decir, que el clima hoy, es un clima de reflujo, de desmovilización, eh, incluso, yo diría, menor, en términos de, de masividad, eh, de las, desmovilizaciones, eh, menor, al existente, en los meses previos, a, octubre del 2019. La historia, y los movimientos sociales, bien lo sabemos, tiene la base de otros textos, flujos y reflujos. Hoy estamos viviendo un momento de reflujo, probablemente acentuado por las ilusiones que ha creado, la ayuda al gobierno de esta coalición, encabezada por Boris, pero hay síntomas de que, parece que la desilusión va a ser mucho más rápida que, digamos, imaginar, actos de, los desaciertos, eh, de las nuevas autoridades, y el carácter cada vez más limitado, de las reformas, que, pretenden, o que puedan realizar, podría significar, eh, un estímulo, para las movilizaciones sociales, ante la decepción, de algunos sectores, respecto de las ilusiones, de cambio, que, eh, aliviar en, en su espíritu, en algún momento. Sergio, eh, muy claro el panorama, apelando, al optimismo, de la voluntad, que hablaba, creo que, Benjamín, que no soy especialista en eso, ¿qué, qué nos podés decir, de, de las, formas organizativas, del pueblo chileno, tanto a nivel social, como a nivel político, se ve que ahí está pasando algo, que en el futuro pueda, eh, bueno, acompañar la lucha popular. Es un problema muy complejo, la dictadura de Pinochet, y el modelo neoliberal, modelo que, pronto, dentro de un par de años, dos, que años, va a cumplir medio siglo de existencia, no es poco, destruyeron el tejido social, y su reconstrucción ha sido muy lenta, excesivamente lenta, ha tomado cuidadas. Me va tomando tiempo, porque el modelo neoliberal, está incólume, en pie. Ningún gobierno, post-dictatorial, ha hecho nada, por termantelarlo. Si bien realizaron reformas, los gobiernos, sobre todo los gobiernos, de la concentración, de partidos con la democracia, que hubo, que estuvieron, de manera continua, en la administración del país, entre 1990 y 2010, o el gobierno de la nueva mayoría, el segundo gobierno Bachelet, que es una concentración ampliada, del Partido Comunista, entre 2014 y 2018, hicieron reformas, ninguna de estas reformas, alteró las bases estructurales del modelo. de manera tal, de que la recomposición, de los movimientos sociales, y del movimiento de trabajadores, en particular, que a mi juicio, tiene que tener un rol protagónico, un rol central, no puede ser, sino el de este movimiento, ha sido muy complicada. La tasa de sindicalización en Chile, es muy baja, ayer al 20%. Eso con los efectos digregadores, del neoliberalismo, porque el neoliberalismo, es la negación de lo social, como por la legislación laboral, que acompaña, y resguarda, este modelo, que pone trabas, para una organización sindical, libre, autónoma, y potente. De modo tal que, como te decía, esta reconstrucción, es un fenómeno complejo. Pero no se trata, solo del movimiento sindical, en estas décadas, han surgido, otras formas de organización, nuevas formas de organización, incluso, fuera, de la esfera laboral, y que tiene que ver, con la proliferación, de miles de colectivos, sociopolíticos, en poblaciones, en escuelas, en universidades, en barrios populares, en todo tipo de lugares. Y que, de alguna manera, fueron los gérmenes, de la gran rebelión popular, de fines del 2000, y así, de manera tal, de que, basándonos, en el optimismo del corazón, más que, en el pesimismo de la inteligencia, que es lo que tiende a predominar, en este momento, hay que ser franco, podríamos apuntar, a este nuevo tipo, de organizaciones, y a la renovación, del movimiento sindical, tomando en consideración, los hechos nuevos, las nuevas realidades, inspirándonos, en sentimiento, en un etos, que, a pesar de que, la rebelión popular murió, sigue estando vivo, en importantes sectores de la población, me refiero al octubrismo. Entendiendo por octubrismo, este espíritu, que animó la rebelión popular, esta, esta rebeldía, esta, esta gana de combatir, de incluso, de ir al combate, frontal, de remover, de raíz, de este sistema, tan expoliador, opresor, del ser humano, y de la naturaleza. El otubrismo, como sentimiento, incluso, como formas nuevas, de hacer política, que vienen desde, la baja sociedad, popular, no ha muerto, completamente, en Chile. Ni el pacto, ni el acuerdo del 15 de noviembre, ni los acuerdos populares, de los partidos políticos, ni las ilusiones electorales, este reformismo tenue, que tenemos, en el gobierno, desde hace una semana, ha logrado, estimo, erradicar, el octubrismo. El octubrismo, está latente, y, puede despertar, cuando se den las condiciones. Me parece que, ahí hay una, llamita de esperanza. Bueno, no es poco, no es poco, no creas que estamos, en ese sentido, mucho mejor aquí, más o menos, salvando, las particularidades, podemos decir, cosas parecidas, nosotros, acá, en Argentina. Conocemos bien, lo que es el mal menor, bueno, varios de los mismos términos, acá también, no solo que lo conocemos, sino, lo que lo sufrimos, desde hace, algunos años. ¿Sabe qué? Nuestro gran problema, es, en el plano político, a la reunión, le faltó dirección política, le faltó coordinación política, le faltó sagacidad política, para responder, como, se debía, en el momento, en que la casta, la casta política parlamentaria, urdió, este acuerdo, del 15 de noviembre. La respuesta ahí, de la clase trabajadora, debería haber sido, la respuesta ideal, esto no siempre es ideal, una huelga general indefinida. No se tuvo, ni la fuerza, ni la inteligencia, y tal vez, en algunos sectores, tampoco la voluntad política, para hacer. Y las consecuencias, estar a la vida. Bueno, Sergio, realmente, muy amplio, el informe, nos has esclarecido, mucho, de la situación, actual, y, proceso histórico, de los últimos años, así que, te agradecemos, nuevamente, tu participación, en todos los fuegos, y en Radio Rebelde. Muchas gracias, compañera y compañera, de Radio Rebelde, y espero que, tengamos algún día, la oportunidad, de conocernos personalmente, y de volver a conversar, y reflexionar juntos. Sería un enorme gusto, y de acá, le mandamos también, un saludo, al amigo Rodrigo, que ha hecho posible, que nos contactemos, y bueno, y el futuro dirá, que podemos empujar juntos. Muy agradecido a ustedes, hasta pronto, abrazos. Un abrazo, Sergio, un abrazo. Bueno, ah, mira, estamos sobre la hora. Perfecto, bueno, ahí teníamos a Sergio Averés, que nos dio un informe detallado, sumamente detallado, acerca de la situación chilena. Sí, Para no... Llama la atención, el parecido con nuestra realidad, exceptuando cosas, llama la atención, el parecido con nuestra realidad. Bueno, vamos cerrando el programa. Nos vamos con el tema musical, que había preparado Dayana, que al final, por la maratón, no lo pudimos escuchar, pero para que no se base a frustrada, nuestra compañera, lo vamos a escuchar.